¡Suscríbete al canal! Regreso a Jenny Pataki en la piel naranja. Además, además, la señorita Elizabeth de Jutiapa. Esa azul, pero alguien que está emocionado, no sé, hay alguien, siento que hay alguien que le late. Se volvió fotógrafa profesional, pero solo le gusta tomar fotos con flash. ¡Ja! ¡Uy! ¡Uy! ¿Para qué más? Bien, que en la fiesta de cumpleaños, adivinen qué. No, casi queda ciega de tanto flash. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué situación! Mucho flash por acá, así que veamos qué tal le va ahora en el equipo azul. ¡Señores! ¡Estamos listos para recibirla! Una hora, porque hay que hacer un mal lento el sufrir. Ok, ok. ¡Ella! Viene directamente desde Jutiapa y según nos informa el señor Flash, tiene 220 vacas y 37 caballos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Y un zapotoro! ¡Es Elizabeth! ¡Eliza! ¡Ya viene para el equipo azul! ¡Eliza! ¡Depro tiempo, 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 tiempo! ¡Pero, espera! ¡Haga su parada por aquí! ¡No, no, no! ¡Pero 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 no! ¡ A mí me gusta siempre, mi sueño fue estar aquí en combate Te he admirado muchísimo a ti, de verdad Mi mamá es fan, mándale un saludo a mi mamá Elisa, ¿ya se le quedó un poquito? Bueno, vamos a regresar la película porque así no puede ser Aparte está difícil, ahorita con el trabajo mío Así que, métale Métale, métale que la televisión quede menos personal ¡Estamos listos, señores! Tiene gente desde Butiapa, tiene 37 caballos y 266 vacas Según cuentas, ¡y un sapo! ¡Fono! Pero espera, espera, ponle la canción de ¿Cuál? Es porque la veo que está haciendo así como que ¡Ah, ok! ¡Ella es Elizabeth! ¡Papá! ¡Ahí está! ¡Ella es Elizabeth! ¡Eeeeso! ¡Ya no flota! ¡Y ahora sí! ¡Elisa! ¡Y en unida a combate! ¡Me la van a ver con un informe azul! ¿Cómo te sentís? ¿Cómo? Un poquito nerviosa, la verdad Porque ya me estaba sintiendo muy cómoda con el equipo naranja Estaba sintiendo el apoyo de ellos Y de repente Que me cambiaran a otro equipo No sé Pero tienes ¿Estabas en el naranja que trataba un azul? ¡Ajá! ¿Ah? No tiene que ser ¡Ajá! Pero ahora estoy en el azul, ¿no? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver con el azul? ¿Es que algo pasó? Fue muy rápido Presentarle a la mamá, al tío, al papá A la bolita, a los abrinos, a los primos Todo el mundo en una sola fiesta No sé ¿Qué te gusta tomar fotos de Flash? A mí, a mí dijo el señor Flash Que fue como Mucha familia para un solo fin de semana Mira, la garza ¿Qué dice la garza? ¿Qué dice la garza? Garza Que yo veo, papi Que está como celoso No sé Yo lo veo como triste Como desde ayer Desde el cumpleaños Te dice Está como triste ¿Cómo? Está celoso Y la garza está celoso La garza está celosa Porque papi está celoso Y aquí El oso El oso No saben qué Muchísimas gracias Felicidades de Juntía Pa Señores Algunos dicen Que ella renunció ¿Quién dice eso? Alguien Alguien Así como dicen Que es culpa tuya ¿Quién dice que es culpa? Pues la verdad Miren Las cuentas Es Si es culpa mía Si usted quiere Ir en casa ¿Qué es mi culpa? Es mi culpa Escribale Yo dije que la producción Mira Me pasas a Jenny Al naranja Pero saben que el que manda aquí Soy yo Cualquier cosa Arroba Billy de Daimon Y dice music Por favor Arroba Edu Andrade No le mande allá a volar Las palabras que están bloqueadas Las palabras en mi red social Dale Si hecho Por eso se va a sacar la madre Escribiendo Y no Nada Nada Que terminen Juntas Ni guerra Pero un día de estos Muchos A mí me van a ganar de malas Y le voy a sacar la madre A todos ¡Hoy! ¡Hoy! Y ahí sale En redes sociales Billy de Daimon Porque la fanaticada No la apoyó Y hoy Llega Un personaje misterioso Que se va acercando Lentamente 10 Un poco más rápido Pero lentamente La atención es por minuto Entonces ¡Señores! Valderrama No Es que ahí está Mira ¿A dónde va? Mira Mira No Espérate ¿Qué pasó? Aquí no hay Valderrama ¡Oh! Aquí no hay Valderrama Cambio de look y todo No, ese pelo se parece Sí No me gusta Eltusal.com ¡Sí, claro! ¿Qué sabe? Melote cocido El Tusal ¡Ella! ¡Viene directamente! Es Con tres ojos ¡Buen! ¡Ella es! ¡Pasaki! 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 ¡Está bailando ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo estás? Vamos a ingeniar vos Ah, estoy muy bien la verdad ¿Cómo así muy bien? ¿Ah? Pero vemos que hasta terminaste En tener un cambio de look ¡Ja, ja, ja! ¡Te ves feliz! ¡No, estoy bien! Creo que No voy a ganar nada Con estar triste No voy a ganar nada Con estar enojado Entonces ayer creo que sí Lloré Estoy enojada Pero creo que si estoy aquí Es para competir Para divertirme Para brincar Para saltar Para hacer Todo lo que yo quiero Pues mira Aquí ganas Si estás triste o enojado Igual ganas ¿No? Sí, pero creo que Y bueno Aunque gane o no gane A mí me gusta hacer eso ¡Eso, señores! Bienvenida entonces Jenny Pataki Al equipo naranja Es el equipo de las rubias Ahora que veo, ¿eh? Totalmente Empezando por el guacho Oh, son rubias Guacho, tus rayitos, guacho Porque ahora te has hecho rayitos ¡Ay! ¿Qué pasó con tus rayitos? A cambio de look A cambio de look, dice Ok El equipo naranja Allá está la señorita Jenny Pataki En el equipo azul La señorita Eli La fotógrafa Profesional Así es Pero no solo fotos con Flash 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 Quiero Quiero que estemos listos Quiero que estemos preparados Porque se viene Señor Robos El primer enfrentamiento De la noche Nos vamos con la primera competencia De esta noche Rally Llanta Rally Llanta Están listos entonces Tres azules y naranjas Para arrancar con este enfrentamiento A la cuenta de Norma y Jenny Norma y Jenny Por favor Uy Iniciamos los enfrentamientos La cara La ex capitana azul Versus la ex capitana azul también Ajá De hecho no hay capitania Uy ¿Y quién será? Yo creo que se la pueden dar a Jessie del Valle Se lo merece Jessie del Valle De verdad Después de esos bailes Exóticos Se preparan En tres Dos Uno Pausa Volvemos con más Esto es combate Foto Flash Esta es una foto con Flash ¿Miren? ¿Ok? Una foto con Flash ¿Ya? Ahí está Ahí está Tres Dos Foto Foto Flash Foto Flash Foto Flash Foto Flash Foto Flash Foto Flash Aquí está Juntiapa Foto Flash Foto Flash Foto Flash Un Tras Tras El señor Flash Fue Pero mira El hit De Juntiapa Aunque dice También por ahí Que el papi Hizo de las suyas Ay, ay, ay Hubo yegua Que quedó tranquila Ahí Así nomás Todo subiendo Por el chito El que era como El que nos agarraba ¿Sabes qué? Ahora sí Estamos listos Porque arranca Ante una La señorita Jenny Pataki Estrenándose En el equipo Naranca Re Estrenándose Totalmente En el equipo Naranca Y ella Untúo a Norma Vaya ya Las duras de las duras Como ellas Hijos de auto Totalmente 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 En tres Dos Una foto Flash Foto Combate Y dice la competencia Y dice la competencia La señorita Jenny Pataki La señorita Norma Villeda Avanzando En la primera competencia De la noche O dice Foto Flash Bueno, no sé si es Foto Flash O Foto Flash Foto Flash Foto Flash Avanza por ahí La señorita Jenny Pataki Lleva ventaja Sobre Norma Villeda Sale la señorita Norma Villeda Fue el Jenny Pataki Y viene Norma Villeda Son competencias del caballo Vamos chicas Vamos, vamos, vamos Ahí lo tenemos de un lado Para el otro Ay, ay, ay A colocar la primera Se adelantó Jenny Pataki Lleva la ventaja Y toca la campana Punto Naranja Punto Naranja Veamos ahí el momento En el que daba el campanazo Jenny Pataki Punto Naranja Seguimos con Edgar y Papi Edgar y Papi Chiquitos pero veloces Arrancan A la cuenta de Tres Dos Uno Combate Arrancate ya En este momento Se quedó el Pati Y el por un lado Por el otro Van saltando Y pasando los separadores Vamos con la llanta Chicos Que pasará Con esta noche de duelos En el Rally Chanta Empieza a pasar Primero el señor Super Ratón Está quedando ahí Bien el Papi Está tratando De cortar la distancia Y hasta el final Cualquier cosa puede suceder Se enreda Se enreda Se enreda Pasa por aquí Pasa por allá Hay queja por parte De Jenny Pataki La ex capitana Que tuvo que dejar El poder Y regresar Al equipo Naranja Vamos 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 Llegó el Papi Parece que la venga Al primero ¿Quién Será? Ahí No hubo falta ¿Qué es esto? Hubo falta Hubo falta ¿Qué pasó ahí? Se vio un empujón ¿Qué pasó? ¿Cómo? 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 ¿Cómo va a hacer falta? Si voy corriendo O sea En cruce No me voy No me voy No me voy a dejar 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 Falta de calcio Vemos repetición en pantalla Vamos a ver El papi está diciendo que sí Que hubo empujón intencional Vamos a ver Ahí engancha el papi Que es lo único que engancha Ahí va el papi por su camino Y ahora sí Repetición No, tampoco Mucho Es como el fútbol pues O sea Cuerpo, cuerpo Chocale ¿Qué pasó? No, es que así los naranjas van a dar queja Claramente dijeron Que teníamos que pasar por afuera De todas las cuerdas Y papi pasó en medio de las dos cuerdas Y lo pueden ver en la repetición Bueno ¿Qué dice? De igual manera Nos había dicho que la llanta La teníamos que ver en todo recorrido Y en la estructura de McDonald's El señor Soltó la llanta Y salió el ¿Cómo? ¿Qué pasa pues? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo quiero hablar Hablo ahí ¿Y? ¿Y? Bueno La estructura de la ratonera invertida Fue lo que se está quejando Que soltó Señor Edgar No puede dirigirse Hacia el señor Capitán Naranja Punto Naranja Punto Naranja Siguiente pareja Stephanie Versus Azul Ok Ok Se preparan Siguiente El 3 Ya normal Por favor 1 Compate Y arranca En este momento Vamos chicas Azul Gran Tony En los separadores En los separadores Que pasará Dos puntos Para el equipo Naranja Hasta el momento Avanzo por ahí La Garza Y Azul Y Azul Y Azul Y Azul Y Azul Vamos chicos ¿Quién se llevará este punto? Entre estos dos Vamos 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 chicos Con Loca Azul Y Campana Naranja Loca Campana Muy bien Punto Naranja Siguiente duelo Señor Limón Versus Matías Ok Se está preparando La siguiente pareja Vamos a hacer un cambio Por una queja Por parte Del equipo Azul Entonces Bueno Ahí quedaron Ahí están En la misma posición Estamos listos Para arrancar A la cuenta de 3 2 1 Compate Y sigan los chicos Por ahí Viene por ahí El Guacho Versus el señor Limón Viene el Guacho Viene el Limón avanzando ¿Quién se llevará A esta competencia? Ay 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 Avanza Limón Avanza el Guacho Limón con una leve ventaja Sobre el Guacho Ay Se revaló Se revaló El Guacho Y la jugó En contra Bajamos Amanzando Y caminando Campana azul Punto azul Campana azul Siguiente duelo Siguiente duelo Señorita Angie Versus Majo Último duelo Muy bien Se prepara Para arrancar A la cuenta de 3 2 1 Combate Y arranca el Enfrento Ahí La vemos Vamos 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 Ay 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 Volando En este momento Están Las chicas Ante Y la señorita Bajo Vamos Hasta el final Cualquier cosa puede suceder Lleva la ventaja Acá 2.0 Va ahí Por el salta Salta De un lado Del otro Los Está esquivando Rápidamente Es el momento En el que Para alcanzar A su oponente Estamos en vivo Con el reloj Marca las 8.25 En combate Vamos chicos Avanza Angie 2.12 Angie renova Vamos chicas Ahí viene Ahí viene Ahí viene Le ganó Le ganó Le ganó Le ganó Aparece No Uy ¿Qué pasa? Toca campana Campana Naranja Ay 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 Rally Chantas Es de color Naranja Dime Dime Donde Está La competencia Dime Donde Está La competencia Dime 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 Vamos a una pausa señores Pero no se despeguen Ya volvemos con más Aquí en Compates Generación Total Dime 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 ¡Gracias!